Yo empecé la semana pasada a hablarle bajo el tema de esta serie que le titulé Inconcluso. Una jornada a través de los hechos. Es una enseñanza que he escrito sobre el libro de los hechos. Hoy le quiero hablar de la historia de dos iglesias. Y nos centraremos en dos cosas en esta serie. Que quiero ministrarle. Primero, quiero ir a las escrituras para preguntar. ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a los mandamientos que él dio a través de las palabras de Jesús y de los escritos de los profetas y los apóstoles? ¿Cómo esta iglesia vivió la vida tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos? El libro de los hechos también nos ayuda a comprender cómo operaba la iglesia pasando de un grupo pequeño de personas a un movimiento mundial que cambiaría y continúa cambiando el mundo hoy. Son preguntas que son legítimas cuando estudiamos el libro de los hechos. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que, en cierto sentido, el libro de los hechos no está terminado. Todavía hay trabajo que hacer. Y usted dice, ¿cómo que hay trabajo que hacer? Mientras hayan asesinatos y tiroteos en nuestras calles, mientras tengamos niños siendo abortados, mientras veamos hermanos y hermanas peleando y familias y matrimonios siendo destrozados, sabemos que no hemos cumplido todo el trabajo que hay que hacer. La gente todavía necesita encontrar a su salvador y necesitan seguidores de Cristo que les digan lo que significa ser un discípulo y experimentar la gracia y el poder eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que le he titulado esta serie, Inconcluso. La obra que Cristo hizo en la cruz, podemos estar seguros de que es una obra completa, pero la obra de compartir el Evangelio con una generación perdida, en un mundo perdido, está inconclusa. Hay trabajo que hacer. Tenemos trabajo incluso en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en nuestra nación y en el mundo. Y Dios ha llamado a Misión La Cosecha, junto con muchas otras congregaciones, a tomar ese manto y servir a Dios para la gloria y la honra de su nombre. Hoy llegamos a Hechos capítulo 2. Un pasaje que creo que he enseñado en otras ocasiones. Y es un texto famoso que muchos de ustedes conocen bien, incluso algunos de ustedes hasta lo pueden recitar. Nos dice las características claves de esta iglesia saludable y vibrante que nació el día de Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál fue el liderazgo que les permitió ver ese crecimiento explosivo y la intimidad de su comunidad? He enseñado sobre las marcas de una iglesia saludable, pero me he estado preguntando si he perdido algo en este texto a lo largo de los años, mientras lo estudiaba. Y encontré una palabra en la que no creo haber pensado mucho antes. Pero es una palabra que puede ser fundamental para lo que estaba sucediendo en este capítulo. Y hemos hablado de la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Y lo vamos a hablar a lo largo de nuevo. Pero todo eso es la puerta para una iglesia saludable y viva. Pero la biságara de esa puerta es esta palabra, la palabra perseverar. Quiero centrar nuestra atención en parte en esa palabra. Porque es una palabra que ha perdido mucho significado para nosotros. Pero como veremos, es una palabra muy importante. Mira lo que dice la Biblia conmigo. Si lo tiene abierto en Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por todos los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vuelve la palabra. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, ahora más que nunca vivimos en una generación de comparación. Estas comparaciones pueden ser útiles muchas veces, pero a veces pueden francamente ser destructoras y devastadoras. Ya sea comparando nuestras apariencias, nuestras cuentas de banco, nuestras posesiones, nuestros hijos. Las comparaciones parecen estar tomando el control y están dejando a la gente siempre cada día más y más en su devastación. Tengo que serle honesto. Las comparaciones incluso son difíciles para mí como pastor. En este día de televisión, radio e internet, es mucho más difícil estar a la altura de las expectativas que la gente tiene sobre el ministerio. En los viejos tiempos, el sermón de su pastor era el único que usted escuchaba. Era posible que su pastor era el único, la única persona que le enseñaba la palabra a usted. Pero hoy tenemos a los mejores y más talentosos predicadores a nuestro alcance. Hoy, antes de usted venir a la iglesia, usted escucha a alguien por la televisión, lo ve. Entonces, yo me pregunto, ¿estoy yo viviendo o rindiendo la talla que usted tiene como imagen de lo que es un pastor, un predicador? Cada rato yo oigo a alguien y me dice, pastor, mi favorito predicador es fulano de tal. Pastor, fulano de tal, ese sí que es un hombre de Dios. Ese sí que predica. Y yo estoy ahí mirándome en el espejo. Si bien podemos sentir la tentación de compararnos en el ministerio, también es fácil compararnos con la iglesia del cruzar la calle o del vecindario nuestro. Porque todos los días eso es lo que estamos haciendo. Estamos viendo lo que está haciendo el otro, lo que predica el otro. Y eso es lo que nosotros, ahí es donde está nuestro enfoque. La Biblia nos manda a nosotros a no hacer eso. Más bien, la Biblia nos exhorta a compararnos o a buscar nuestra identidad en lo que dice ella. Yo no debo ver lo que está haciendo otro pastor, yo debo ver lo que dice la Biblia que debe hacer un pastor. Yo no debo mirar lo que está haciendo otro cristiano, yo debo mirar lo que dice la Biblia que deben hacer los cristianos. Yo no debo ver qué está haciendo X iglesia o Y iglesia, yo debo ver qué está haciendo la iglesia del Señor de acuerdo a la palabra del Señor. Así que hoy en ese espíritu de comparación, pues yo voy a hacer lo que ustedes hacen. Yo voy a compararlos a ustedes. Pero no los voy a comparar a la iglesia del pueblo, lo voy a comparar a la iglesia de Hechos capítulo 2. En inglés dicen, What's good for the goose is good for the gander. Pues ya que ustedes se pasan comparándome y comparando mi mensaje y mis enseñanzas. Y usted dice, pastor yo no hago eso, déjese de embuste. Cada rato usted ve a alguien, usted oye a alguien, y si no en el consciente, en el subconsciente suyo, Ay, si mi pastor fuera como ese, si mi pastor predicara así. Pues hoy yo voy a decir, si la iglesia. Quiero comparar nuestra iglesia y cada uno de nosotros como Señor de Cristo con la iglesia de Hechos capítulo 2. Esta era una iglesia que había pasado por cambios increíbles. Imagínese, 120 personas reunidas en una habitación, disfrutando de una comunión íntima entre sí. Cada uno se conocía, cada cual sabía cuál era la silla que le correspondía. Era una comunidad pequeña, pero unida. Pero de momento cayó el Espíritu de Dios sobre ellos, los arrojó a la calle, Pedro predicó un mensaje y como resultado el grupo creció de 120 personas a 3.120 personas. Yo creo que si eso se da aquí, a Georgie le da un yeyo mañana. Yo creo que si eso se da aquí, a Edgardo, a Madeline, le da un patatúe a Frankie también y no me diga de esa Mari. Porque que al otro día ustedes vengan aquí y todas sus sillas estén ocupadas. Y usted, pero ¿quién es este? Aquí pasó en un concierto hace un tiempito atrás. ¿Verdad, este, Yadean? Estábamos en un concierto aquí y Yadean se sentó y vino alguien. Estás en mi silla. Pues imagínense que el cambio suceda de la noche a la mañana. Yo quiero que usted sepa que el primer milagro en Hechos no fue el milagro de Hechos capítulo 3. El primer milagro en el libro de los Hechos fue que esta iglesia que de repente creció y Dios lo llevó a su zona de incomodidad, no hubo una queja en ella. Ellos empezaron a trabajar y a servirle a Dios. Piense esto, ahora no se pueden sentar donde se sentaban siempre, ahora no pueden funcionar como funcionaban antes y ahora no pueden hablar con Pedro, con Juan y Santiago como hablaban antes porque ahora la iglesia está súper llena. Y la Biblia dice que Pedro y Juan y todos ellos no podían atender a la multitud que había llegado. Pero ahí están ellos creyéndole a Dios. No se menciona la queja de ellos, de lo contrario. Amén. Los corazones de ellos se llenaron de asombro por lo que Dios está haciendo. Será posible que uno de los problemas que tenemos hoy nosotros, que es más lo que nos quejamos de lo que observamos en asombro a lo que Dios está haciendo. Será posible que hoy nosotros estamos viendo más aquellas cosas que nos incomodan en vez de ver aquellas cosas que nos asombra. Si tú estás aquí y tú no estás viendo lo que Dios está haciendo y tú no te estás quedando con la boca abierta con lo que Dios está haciendo, es posible que estás viendo otra cosa. Pero Dios está aquí, Dios está hablando, Dios está haciendo, Dios se está moviendo. Entonces, ¿qué les permitió tener asombro a pesar de su crecimiento rápido? ¿Cómo pudieron sacrificar sus preferencias para llegar al lugar donde Dios se movía en sus vidas? Miren, si usted apunta algo hoy, apunte esto. Debemos dejar de esperar lo milagroso cuando estamos contentos con lo mediocre. Apunte eso. Debemos dejar, debemos dejar de esperar lo milagroso cuando estamos contentos con lo mediocre. Necesitamos considerar tres cosas que fueron muy importantes en este texto. El primero puede parecer un poco duro y tal vez un poco ofensivo. Pero debemos dejar de esperar ver lo milagroso mientras estemos contentos con lo mediocre. Queremos alcanzar grandeza sin los esfuerzos necesarios para esa grandeza. ¿Qué quiero decir? No hay forma de que logres tus sueños porque no estás dispuesto a hacer el autotrabajo para prepararte para alcanzar tus sueños. Hay gente que quiere andar sobre las aguas, pero no quieren pasar el trabajo de salirse del barco y estar dispuesto a hundirse. Hay gente que quiere que Dios les hable, que Dios los toque, que Dios los levante, pero no están dispuestos a pagar el precio. Mire, yo trabajé en el bienestar público un tiempo antes de empezar a pastorear. Y uno de los desafíos que yo tenía era este. Nosotros aprobamos gente que venía a solicitar para cupones, gente que venía a solicitar para asistencia pública. Pero uno de los desafíos que tenía era este. Que la gente para poder recibir asistencia y beneficio tenían que envolverse en una búsqueda de empleo. Pero a veces eran las tres y las cuatro de la tarde y llegaba alguien con gusaraña en los ojos. Llegaba alguien todo estrujado como que se acostó con la ropa del día antes y se despertó con esa misma ropa. Alguien que parece que se acababa de levantar y tú le decías, ¿Tú estás buscando trabajo? Sí, estoy buscando trabajo. ¿Estás activamente esforzándote por conseguir un empleo? Sí. Y tú lo mirabas en la que te decía, pero este acaba de levantarse ahora. Este está con la ropa trasnochada el otro día. Porque hay gente que dicen, sí, yo necesito un empleo. Yo aprendí algo hace mucho tiempo atrás. Y esto, yo nunca cadecí de un buen empleo. Nunca. Yo me quedaba sin trabajo un día y al otro día ya yo tenía trabajo. Porque yo tengo una filosofía y siempre la he tenido. Si yo quiero un empleo a tiempo completo, yo hago una búsqueda de tiempo completo. Yo quiero trabajar 40 horas a la semana, pues yo tengo que buscar trabajo 40 horas a la semana. Pero hay gente que quieren las cosas y quieren que las cosas lleguen a su vida como de paracaídas. Quieren una carrera, pero no están dispuestos a estudiar por una carrera. Quieren un buen empleo, pero no están dispuestos a esforzarse y tocar las puertas que tienen que tocar para esforzarse. Quieren tener buena economía, pero no quieren ejercer buena mayordomía. Y quieren vivir una vida de altura, de profundidad en Cristo, Pero no están dispuestos a pagar el precio para vivir una vida de altura y profundidad en Cristo. ¿Puedo decirle algo? ¿Sabe cuál es nuestra tontería? Que muchos de nosotros vivimos la vida cristiana mirando el libro de los hechos Y mirando lo dinámico de la predicación y la enseñanza y la unidad de la iglesia primitiva Y pensar que podemos lograr eso, pero no emular el esfuerzo de ellos. Vemos una maravillosa comunión, un cuidado y amor que se demuestra y decimos, yo quiero eso. Vemos milagros, vemos señales y vemos maravillas y preguntamos, ¿cómo yo puedo obtener eso? Pero rara vez estamos involucrados en aquello que provoca eso. Rara vez estamos involucrados con la palabra de Dios. Luchamos y luchamos cuando debemos de orar. No somos parte de la comunidad de la forma en que debemos ser E incluso cuando estamos en comunidad no compartimos nuestros corazones Porque cada uno está en su propia esquina, en su propio grupo, en su propia agenda Y no está trabajando por aquello que provoca la bendición y el fluir de Dios en el cuerpo. Aquellos que esperan lo milagroso en medio de lo mediocre son tontos. Algunos de nosotros miramos con admiración este pasaje y nos preguntamos, ¿cómo podríamos llegar allí? Llegamos allí por la gracia de Dios. Llegamos allí al disciplinarnos para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero estas cosas no son fáciles. Ni son resultados que llegan rápidamente. Tener una iglesia saludable no es un accidente. Ser un cristiano maduro y saludable no es una casualidad. No es como que hoy tú le dices, te acepto Cristo, te voy a servir y de momento ya eres el mejor cristiano del mundo. Miren, ser pastor y ser un pastor de alcance no es algo que surge de la noche a la mañana. Esto toma un proceso, esto es un tiempo. Pero hoy nosotros queremos, algunos de nosotros que nos llamamos cristianos, queremos la vida cristiana dinámica y el compañero es muy cristiano dinámico que creo que podemos tener como iglesia pero no estamos dispuestos a hacer el trabajo duro que esto requiere. ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Cuántos tienen metas para alcanzar aquí? ¿Cuántos en sus sueños y en sus metas quieren ver a Dios? Levante la mano. Pues entonces eso no viene por accidente. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto cuesta trabajo, esto cuesta disciplina, esto cuesta fe y Dios está buscando un pueblo que le crea a Él. Muchos quieren un six-pack pero solamente trabajan por un galón. Para tener un six-pack cuesta trabajo, esfuerzo, cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Esta mañana yo me... Esto es un suit cruzado. Es un double-vested suit. Un suit cruzado. Y yo pues todos los días que yo me voy a vestir pues yo la noche antes decido qué es lo que me voy a poner. Y hacía tiempito que no me ponía este suit y yo lo saqué ayer y yo me visualicé con él. Y cuando me puse esta mañana dije, ay mi madre, no cierra. Hay muchos de ustedes que quieren ponerse algo que no les cierra y es porque no han trabajado para eso igual que yo. Ahora, le quiero decir esto. Veamos cómo la iglesia primitiva logró estas cosas milagrosas. Porque si estamos de acuerdo que queremos ver a Dios en nuestro futuro, que queremos ver a Dios en nuestro presente, en nuestro entorno, si queremos que Dios se meta en nuestras metas, en nuestros sueños. Y la iglesia primitiva lo logró. ¿Cómo ellos lo hicieron? Les voy a decir esto. La diferencia entre la iglesia primitiva y nuestra iglesia es que la iglesia primitiva era una iglesia de gente perseverante. Gente devota. La iglesia primitiva, una iglesia consagrada. Y es importante porque esa palabra es muy significativa en el pasaje de hoy. A veces una buena palabra se puede volver tan común y tan familiar que perdemos su significado. ¿Y por qué le digo esto? Porque para muchos esta palabra devoción, perseverar, es una palabra que los lleva a un lugar incómodos. En Hechos 2.42 dice que ellos perseveraban. En el verso 46 dicen que ellos perseveraban. Dos veces se repite esta frase. La primera definición de la palabra perseverar es apegarse a sí, a sí mismo. Es ser fiel, es aferrarse, es ser devoto. El segundo uso de perseverar se desarrolla con respecto al tiempo. Dice había que ellos no dejaban de congregarse. Entonces, perseverar requiere dos cosas. Tenacidad y tiempo. Diga conmigo tenacidad y tiempo. Cuando los griegos hablaban de perseverar, se referían a dos cosas. Primero necesito perseverancia, tenaz. Primero necesito ser devoto. Y luego necesito darme un tiempo para que eso pueda aplicarse a mi vida. Perseverar significa que se mantuvieron firmes y no se dieron por vencido y se dieron tiempo para eso. Porque es bien fácil tú perseguir algo por un periodo de tiempo corto. Es otra cosa tú determinar que no te vas a rendir. Es otra cosa tú determinar, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo que tengo que hacer para que esto se cumpla. La tenacidad se produce con el tiempo. Y algunos de ustedes están siendo tenaces al lidiar con el dolor, con la tristeza y los problemas difíciles y sus relaciones, pero son tenaz, pero no se dan tiempo. Y eso es problemático. Porque tú puedes perseverar, pero si no te das tiempo para lograrlo, es imposible. En la iglesia que yo pastoreaba en Washington, había un hermano que... Yo te compartí el testimonio de él esta mañana. Este hermanito, pues él era un hermanito medio gordito. Él pesaba como 360 libras, 380 libras. Usted dice, pastore, eso no es gordito. Antes de que digas santo de nuevo. No, el tío, pues yo no soy gordito, yo peso eso. No, pero él pesaba 360, 380 libras, pero él medía 4'9", 4'11", como mucho, con taco. Así que, era gordito. Y tenía otro problema. No solamente era bajito y bastante gordito, era feíto también. Y usted, pastor, nadie es feo. Hay gente fea. Hay gente fea. Hay gente que tienen una cara que solamente una madre la puede amar. Y él era uno de ellos. Y lo otro que él tenía, y puedo hablar de él ahora porque él está en el cielo, ya se fue con Cristo. Lo otro que tenía, que era medio abandonadito. Él casi siempre, si se comió una alcapurria, mitad de ella estaba en su camisa. Si se comió un bacalaíto, pues mitad de la grasa está. Así que, era chiquito, gordito, feíto, y porquito. Él da su testimonio de que un día entró a la iglesia esta hermana, chiquita, flaquita, linda, una peruana bonita. Y cuando él la vio, él dice que Dios le dijo que esa iba a ser su esposa. Y él, me dijo, pastor, Dios me dijo que iba a ser mi esposa. Y yo le dije lo que todo hombre de Dios de fe le dice a alguien en ese momento, tú estás loco. Pero él fue donde ella y se introdujo y le dice a ella, hermana, Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Esta hermana peruana, linda, flaquita, una Barbie, con padres buenos, cristianos de fe hizo lo que toda mujer santa en ese momento hubiese hecho. Le dio una pescosa y le dijo a él, usted es un descarado, usted es un fresco, usted se ha visto. Porque ella se sintió ofendida de que él dijo, de que Dios le dijo que iba a ser su esposa. Pero ¿sabe qué hizo este hermano? Él no hizo lo que yo hubiera hecho. Le digo lo que yo hubiera hecho, yo me hubiera ido de la iglesia y del Estado y del país. ¿Sabes lo que es eso? Que tú te riesgues así, te den una pescosa delante de todo el mundo. Mira hermano, yo me voy del país. Pero él dijo, así que me gustan bravas. Y por dos largos años y medio, él se dedicó a orar, a creerle. Me hubiera gustado decirle que él se dedicó a rebajar y a limpiarse. Nada de esas cosas él hizo. Él se dedicó a orar y a creer. Dios, tú me dijiste así gordito como yo soy, así feíto como yo soy, así puerquito como yo soy, así chiquito como yo soy, tú me dijiste que se va a ser mi esposa. Y él se dedicó a creerle a Dios y a caminar en fe. Y le digo, ella se casó con él, tuvieron tres hijos, pastorearon y hoy él está en el cielo. Porque cuando hablamos de perseverar, no solamente hablamos de ser audaz, de ser atrevido, hablamos de darnos tiempo para que lo que estamos persiguiendo se logre. Muchas veces el problema de nosotros es que queremos algo y estamos dispuestos a confesarlo, a declararlo, o porque que muchos ustedes declaran, que muchos ustedes confiesan, pero que poco nosotros nos damos tiempo para que Dios haga lo que él dice que va a hacer. Dios va a salvar a tus hijos. Si no lo salva mañana, lo sabe el pasado mañana. Si no lo sabe el pasado mañana, lo sabe el año que viene. Y tu trabajo es creerle a Dios y esperar para que él lo salve. Dios te dijo que te va a sanar. Si no te sana ahora, te sana mañana. Y si no te sana mañana, te lleva al cielo y él te sale en el cielo. Pero si él lo dijo, él lo va a hacer. Alabado sea Dios. Uno de los problemas que tenemos en nuestro mundo hoy es que no somos tenaces ni estamos dispuestos a dar el tiempo que se requiere para que Dios haga. Ahora, la iglesia, la diferencia entre nuestra iglesia y la iglesia del primer siglo era este. Nuestra iglesia hoy está distraída. La iglesia del primer siglo, la iglesia de Hechos 2 tenía un enfoque. Y ese enfoque era Cristo. Y usted dice, Pastor, ¿cómo es que usted dice que la iglesia del primer siglo tenía un enfoque? El enfoque de ellos era Cristo y el retorno de Cristo a la tierra por segunda vez. Por eso es que estaban todos unánimes juntos y por eso es que vendían sus propiedades para apoyarse mutuamente. Porque para ellos Cristo venía en el tiempo de ellos. No tenían tiempo que perder. La gente que se convirtieron el día de Pentecostés, ellos dijeron, yo no me voy para mi país de nuevo, yo no me voy para mi ciudad, yo me voy a quedar aquí para oír la palabra de Dios. El enfoque de ellos era Cristo y el retorno de Cristo. El problema de la iglesia del siglo XXI es este, que nuestro enfoque no es solamente Cristo, es un montón de cosas. Metemos a Cristo en todo lo que nosotros somos y en todo lo que hacemos y Cristo es simplemente algo más del montón que nosotros vivimos. ¿Me está escuchando? En mi opinión, la iglesia de hoy está distraída. En lugar de una devoción singular para muchos de nosotros en la iglesia, el pueblo de Dios y las cosas de Dios están relacionadas a otras cosas que hacemos. Sufrimos de ADD espiritual. No podemos enfocarnos en una cosa, tenemos un montón de cosas a la misma vez. ¿Qué son estas cosas? ¿Son pecados atroces o desobediencias graves? No. Las distraciones del pueblo de Dios no son cosas que son pecaminosas por sí solas. El problema es que hemos mezclado tantas cosas con lo de Dios que no sabemos dónde empieza Dios y dónde termina Dios. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Quiere decir que Él no te aplaude. Quiero decir que tú no mereces aplausos. Hay cosas que tú vas a hacer que merecen aplausos. Hay cosas que tus hijos van a hacer que merecen elogio. Hay cosas que tú vas a hacer que merecen que se te dé algún tipo de gloria. Lo que Dios está diciendo es esto. La gloria que tú recibes, los aplausos que tú recibes y los logros que tú tienes están en un lugar. Pero todo lo que corresponde a quién soy yo y lo que Dios representa en tu vida tienen que tener un lugar especial en tu corazón para Cristo solamente. mire, estamos distraídos en nuestros sueños, en nuestros deseos. Pasamos mucho tiempo mirando la bola de cristal de nuestras vidas preguntándonos ¿cuándo será mi tiempo? ¿cuándo seré yo? ¿cuándo lograré esto? Pasamos mucho tiempo enfocado en nuestros avances, en nuestros logros. Pasamos mucho tiempo en cosas como el atletismo que, y vuelvo y digo, las cosas que les estoy mencionando no son cosas que son malas. Pero son cosas que hemos conectado. ¿Me puedo desahogar con ustedes un momentito? Ya que los estoy comparando. Una de las cosas que a mí me veía en la cabeza es cuando ustedes quieren espiritualizarlo todo. Ahora queremos espiritualizarlo todo. Ahora tenemos el ayuno de Daniel, ahora tenemos el pan de Daniel, ahora tenemos la zanahoria de Moisés, ahora tenemos el guineo de Elías. Y ahora usted ve dietas con nombres de la Biblia, ahora usted ve ejercicios con nombres de la Biblia, ahora usted ve y todito ahora tiene que ser, ¿sabe por qué? Porque somos tan y tan religiosos que nuestra vida está saturada de religión nada más. Cuando Dios dice, ¿sabe qué? ¿Tú quieres tener tu religión? Ten tu religión, pero yo no soy parte de eso, yo soy parte de algo más grande, yo soy parte de algo más poderoso, yo soy parte de algo más transformativo, yo soy Dios y si Él es Dios, Él debe ser primero en tu vida y Él debe ocupar ese lugar y no debe ser combinado con nada más. Mire, cada estudio sin lugar a dudas dice que la mitad de los que están aquí hoy no estarán aquí en 20 años porque, no porque no quieren, no porque no podrán, sino porque habrán otras cosas más importantes. Antes la iglesia era el centro de comunidad, antes el congregarnos era la verdad que bendecía nuestras vidas. Yo me acuerdo, amén, estar en vigilias cuando los hermanos salían y mi persona también, salíamos de la vigilia para ir al trabajo. Yo me acuerdo cuando los bucheos se dormían en los bancos y era la estante de la noche y estaban en los bancos durmiendo y los hermanos adorando a Dios aunque al otro día tenían que trabajar. Pero hoy hemos hecho de nuestra fe una actividad más. Hoy hemos hecho de nuestro caminar con Dios una actividad más. Igual que todas las demás obligaciones. La iglesia primitiva no tenía las bendiciones y las facilidades que tenemos nosotros hoy. La iglesia primitiva no tenía los avances que tenemos nosotros hoy. No tenía la comunidad que tenemos nosotros hoy. pero dice la Biblia que se dedicaron a sí mismo mientras nosotros nos encontramos distraídos. Hoy nosotros no podemos hablar de pecado y pecador. para los años 70 empezó a haber un cambio en las iglesias donde ya no se habla de blanco y negro de santo e impío. En inglés había una terminología que en inglés tú hablabas de sinners and holy people. Ahora no se puede usar la palabra pecador en el altar porque es muy ofensiva. Y nuestras iglesias se han convertido en centros de entretenimiento. Ahora tenemos parques acuáticos en nuestra iglesia. Tenemos templos con Playstation y Xbox en la iglesia. Tenemos iglesias con bolera hasta iglesias con McDonald's adentro. Y no me malinterprete. Yo sé que todo eso se ha hecho con las meros intenciones y en algunos casos puede ser que funcione. Pero estoy seguro de que hay personas que han entrado en una iglesia porque tienen un gran programa de CrossFit pero no porque Cristo está ahí. y yo voy a decirle esto y voy a hacerlo abierto en lo que le voy a decir. Debemos de recordar que una iglesia creciente puede sobrevivir si Dios no se encuentra allí. Pero no puede sobrevivir si sus finanzas no respaldan el programa. entonces podemos hacer que la iglesia crezca con nuestros programas pero si hacemos que nuestras iglesias crezcan con nuestros programas pues entonces dependemos del fondo de la gente. Pero una iglesia que no depende de su programa pero que depende de Dios no depende del dinero depende de Dios. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia porque en medio de una pandemia cuando muchas iglesias tuvieron que cerrar y muchos tuvieron que bajar el volumen de su esfuerzo esta iglesia sacó pecho y trabajó para Dios con más fuerza porque nosotros hemos aprendido que el programa de la iglesia está sujeto a Dios no al revés lo que hacemos aquí lo hacemos aquí porque Dios reina y Dios está en esta casa quizás es hora de que la iglesia vuelva a ser iglesia tal vez no tenga que ser un centro de recreación o un centro de comercio tal vez no tenga muchas luces y no tenga programas extravagantes tal vez la gente no se rinda amén con la iglesia porque nuestra cultura se ha alejado de Dios tal vez sea porque la iglesia la gente va a la iglesia porque les gusta no porque les gusta Dios y si la gente viene a la iglesia porque le gusta la iglesia le gusta como el pastor viste le gusta como el pastor se peina le gusta los programas que tenemos pero no le gusta a Dios tenemos un problema a mi me preocupa que muchos cristianos hoy muchos ministros hoy están tratando de cambiar la iglesia en vez de cambiar el mundo queremos cambiar la iglesia pero no queremos cambiar el mundo y tenemos que trabajar con ese contraste vivimos en una cultura donde más grande es mejor estamos en una cultura en la que creemos que una iglesia está logrando cosas debido a sus programas extravagantes pero si somos fieles a la escritura la iglesia que crece la iglesia que avanza la iglesia que cambia el mundo no es la iglesia que se enfoca solamente en sus programas es la iglesia que se enfoca en Cristo usted quiere ser un creyente donde Dios se mete en sus sueños usted quiere ser un creyente donde Dios absorba sus metas quiere ser ese tipo de creyente debe ser el tipo de creyente donde su enfoque es centrado y su enfoque es centrado en quien es Dios y muchos dicen quien se va a ocupar de mi el se va a ocupar de mi familia el se va a ocupar de tu familia quien se va a ocupar de mi finanza el se va ocupar de tus hijos porque el sabe cuidar los suyos el sabe guardar los suyos la iglesia del primer siglo no tenía instalaciones de clase mundial se reunían en espacios prestados no tenían las facilidades y las ventajas que tenemos nosotros hoy pero necesitamos ver que ministerios si tenían que los impulsaron a su crecimiento ellos entendieron que la iglesia no es un crucero de placer es un barco de guerra a la iglesia del primer siglo le encantaba escuchar la palabra de dios dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles que ellos eran atrevidos en recibir la enseñanza y aunque esa enseñanza les incomodaba ellos esperaban a que esa enseñanza traiera resultados a sus vidas ellos se sentaron y compartían los unos con los otros ellos se dedicaron tiempo y espacio los unos a los otros ellos entendieron que ellos no iban a la iglesia a escuchar un hombre ellos iban a la iglesia a escuchar a dios ellos no iban al templo para ser parte de un programa ellos iban al templo para ser parte de la promesa del cielo y nosotros tenemos que aprender a hacer eso la iglesia del primer siglo le encantaba hablar con dios porque ellos descubrieron que cuando hablaban con dios y dios le hablaba a ellos cosas maravillosas sucedían la iglesia del primer siglo le encantaba estar ellos porque se perseveraban unanimes cada día en el templo partiendo el pan y tenían las cosas en común y con alegría de corazón y sencilla de corazón ellos le servían al señor la iglesia del primer siglo como demostró esto porque ellos renunciaron a sus tesoros para abrazar el tesoro del cielo y si nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos tenemos que aprender que no podemos hacer tesoro aquí donde la polilla y el orinco rompen sino que hacer tesoro en el cielo donde el ladrón no mina pues tenemos que ir a ese lugar donde le creemos a Dios y a este crucificado pero entienda esto necesitamos comenzar a hacer cambios para cumplir la misión de Cristo porque si vamos a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos y yo no sé usted yo no estoy jugando a las iglesias ¿alguno de usted está jugando a las iglesias? yo no estoy jugando a las iglesias yo no estoy jugando a ser cristiano y tampoco quiero jugar a ser cristiano entonces necesitamos hacer cambio y el primer cambio puede incluir reconocer las deficiencias de nuestro enfoque moderno el primer cambio tiene que decir ok que es lo que yo he aprendido que es lo que yo veo que es lo que yo me aclimatado me he conectado aquí en este siglo presente que no agrada a Dios que no honra a Dios como nosotros como iglesia nos hemos acomodado algo que yo como pastor de esta iglesia he hecho intencional yo tengo amigos que el domingo pasado fue su último culto de verano yo tengo amigos que cerran sus iglesias todo el verano literalmente desde el domingo antes del memorial day hasta el domingo después del labor day ellos no abren el templo los hermanos mandan su tiempo y sus ofrendas por correo o los mandan a través de sus aplicaciones pero el templo está completamente cerrado yo tengo otros amigos que tienen horarios de verano donde todo el programa del verano se reduce a solamente un día a la semana porque todo el mundo está de vacaciones y cuando nosotros estamos levantando el programa de esta casa al principio de 19 años atrás y estábamos orando y era una modalidad que ha cogido auge yo decidí que nosotros vamos a hacer las cosas diferentes a como este mundo la está haciendo si usted nota la programación más fuerte de nosotros es en el verano otros cierran en verano nosotros abrimos todas las puertas en verano otros esperan cuando esté un poquito más frito afuera para dar sus actividades evangelísticas nosotros hacemos todas nuestras actividades evangelísticas cuando el sol está quemando otros quieren tener programas de entretenimiento antes de empezar el culto nosotros por 19 años y mientras yo sea pastor en esta iglesia así será nosotros 15 minutos antes de empezar el culto en vez de jugar y en vez de oír música venimos al altar doblamos rodillas en el altar y levantamos un clamor a Dios y cantamos y no cantamos sin hora y predicamos y no predicamos sin hora amén si salimos temprano salimos temprano salimos tarde salimos tarde pero nosotros venimos aquí y apagamos el reloj para oír la voz de Dios y para entrar a su presencia mientras otros 60 minutos para Cristo 70 minutos para Cristo 80 minutos para Cristo yo reprendo al diablo y los minutos nosotros vivimos no de acuerdo al reloj del hombre vivimos de acuerdo al reloj de Dios y cuando tú entras a la presencia de Dios tú tienes que darle tiempo a Dios mientras esperas en Él tendemos a basar nuestras elecciones en nuestras preferencias en lugar entre los preceptos de las escrituras pues entonces cuando salgas de aquí hoy hazte esta pregunta como creyente ¿has llegado a creer que la Biblia es un libro lleno de sugerencias o llenas de mandatos? si la Biblia es un libro lleno de sugerencias pues entonces tú vas a coger todo lo que es tu fe y todo lo que es tu caminar y vas a hacer de tu vida una ensalada a los que les gusta la dieta eso es bueno a los que no nos gusta mucho eso es un problema o la Biblia es un libro de mandatos yo creo que la Biblia es la verdad de Dios dada a nosotros para nosotros sujetarnos a ella y vivir de acuerdo a ella entonces Dios te dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él la iglesia primitiva a la que nos estamos comparando hoy es una iglesia que decidió que el mundo no podía ser su hogar vamos a ser extraterrestres vamos a ser marcianos vamos a empezar a actuar ridículos para que la gente diga mira esa gente loca no no es de eso que estoy hablando estoy hablando que vamos a empezar a caminar y vamos a empezar a andar de tal manera que la gente diga pero que tiene ese que tiene esa porque ese anda sobre las aguas porque ese pone manos sobre enfermos y son sanados porque en vez de estar llorando está riendo porque en vez de estar triste está alegre porque en vez de estar deprimido está animado ¿sabe por qué? porque tiene a Cristo en su corazón y el mundo los va a ver y va a decir no son estos igual que nosotros árabes crecentes amén tantos prosélitos como de otros no son estos igual que nosotros y porque le oímos hablar porque cuando tú te llenas de Dios tú no te callas tú hablas cuando tú te llenas de Dios tú te mueves en fe hacer aquello que Dios te llamó a hacer gracias por dejarme compararlos no termino el mensaje y la verdad es que por las próximas 16 semanas más yo no voy a terminar ninguno de mis mensajes usted lea el libro después yo lo que quiero es empezar una conversación donde usted reconozca que hay un trabajo que Dios empezó y terminó y hay otro trabajo que tú has empezado y tú no has terminado pero la única manera que lo vas a terminar es creyéndole a Dios es confiando en Él es levantándote en fe y siendo tenaz siendo devoto diciéndole a Dios voy a dar este paso y voy a darte espacio y tiempo para que hagas lo que tienes que hacer conmigo algunos de ustedes quieren un milagro pero quieren ponerle tiempo a Dios para el milagro y Dios te está diciendo ¿quieres mi milagro? apaga el reloj y empiezas a creer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!